Hola a todos, estamos con nuestra paciente de 32 años que viene a la revisión del año. En su caso era una mama tuberosa con un descolgamiento de la mama derecha respecto a la izquierda, areolas grandes, pues bueno, básicamente todas esas particularidades que tiene la mama tuberosa y este es el resultado un año después. Si os fijáis, el pecho está muy natural, la mama derecha la hemos elevado, ha reducido el tamaño de la areola, igual que en el lado izquierdo, pero en menor grado en la izquierda. Y luego simetrizamos colocando un implante de 280 centímetros cúbicos en la izquierda y 255 en la derecha, ambos detrás del músculo. Y le realizamos una mastotexia periareola. Como veis, este es el efecto al año de la cirugía, un pecho súper natural, súper bonito, muy proporcionado para nuestra paciente y la verdad es que ella está encantada y nosotros pues también, muy satisfechos, muy contentos con el resultado. Gracias.